Con ese amiguito de la salvaje aquí, las cosas se me harán mucho más pasiones. La sacaré de esta que hace muy poco tiempo, y no en pocos días como el pueblo. Te juro que yo la saco definitivamente. Yo ya venía de protagonizar y entonces me pedían que yo fuera antagónica. Le digo, está padre, en ese momento, antagónica de Verónica no había ningún problema. Lo que era gacho es que ya te habían subido y órale, mi reina, vas para atrás. Y en eso también hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería de haber habido. Es necesario fingirles a ella, y sobre todo a Ricardo, que sienten una lástima enorme por la salvaje. Está bien. Bueno, ¿qué más? He pensado que yo debería ir a pasar una temporada a casa de los linares. ¿Qué te propones? Estar cerca de Ricardo y de la salvaje. Orillarlo a él, a lo que sea, para que la salvaje le saque las uñas y lo saque de sus casillas. Y renuncié. Y entonces, la gente piensa o pensó que a mí me sacaron. No, a mí nadie me sacó. Yo renuncié. Y en ese momento, no me importó si iba a ser mesera toda mi vida, o si iba a tener que conducir un taxi. Sí, o sea, cualquier cosa menos aguantar una humillación. Rosa, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo que hay que hacerle ver a esta cufuruza desde ahora mismo que no me puede quitar a mi marido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!